Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres son una estrategia que nos va a permitir fortalecer y empoderar a las mujeres y estamos estratégicamente colocando estos centros en municipios que son municipios que requieren del fortalecimiento de las mujeres. De tal manera que estos centros van a dar cursos, talleres, vamos a trabajar con mujeres para formalizar también redes de mujeres que nos apoyemos unas a otras. Las compañeras de este centro son muy, muy trabajadoras, han dado talleres de panadería que se va a abrir el 4 de julio 1, van a trabajar ya con elaboración de palomitas gourmet, están trabajando no solamente esta parte del emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres económicos, sino también están dando talleres y cursos de derechos humanos de las mujeres, van a trabajar con masculinidades, van a recorrer las localidades. Las compañeras tienen que estar en territorio porque esa ha sido la instrucción del señor gobernador del estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona y para nosotras es motivo de mucho orgullo que este ayuntamiento nos haya abierto la puerta para poder instalar este centro y tengan la seguridad y quienes están viendo que vengan a este espacio porque es un espacio integral de apoyo y atención a las mujeres. No solamente es el centro, está la instancia municipal, van a estar trabajando también personal de salud para brindar atención de salud emocional y eso nos va a permitir también fortalecer de manera integral a todas las mujeres. Nosotros en el Instituto de las Mujeres tenemos dos estrategias, trabajamos sobre dos grandes vertientes, una primera vertiente es justamente el trabajo que hacen los centros para el desarrollo de las mujeres que es el fortalecimiento y el empoderamiento. Las compañeras en estricto sentido no atienden las violencias porque lo que buscamos es la atención del empoderamiento, fortalecimiento emocional, acompañamiento y canalización de los casos que se llegarán a presentar y ellas van a trabajar de la mano y con mucha cercanía con la unidad local de atención PAIMEF que está en Río Verde, que tenemos dos unidades locales, una itinerante o semifija y una fija que tenemos en el municipio vecino. De tal manera que alguna situación de violencia de las compañeras mujeres que se acerquen a este espacio, ellas están capacitadas para poderlas canalizar y las compañeras de Río Verde venir aquí para acompañar a la persona, a la mujer, a los trámites que requiera esa atención de violencia, que puede ser acompañarla a la agencia del Ministerio Público, acompañarla a algún trámite, ellas pueden y están en condiciones, por ejemplo, de hacer la revisión de aquellas mujeres que les pueda hacer falta algún trámite para su registro de su propiedad en el registro agrario para las mujeres rurales. Si aquellas mujeres que de alguna manera no tienen su propiedad registrada, por muchas razones que ha ocurrido, sobre todo con las mujeres de esta zona, que los hombres migran a Estados Unidos, las dejan y pasan años y ellas no tienen la certeza jurídica de su propiedad, las compañeras tienen la capacidad para hacer esos trámites y acompañamiento junto con el RAN, que es el Registro Agrario Nacional. Entre otras más actividades que hacemos, nos interesa fortalecer las redes de mujeres, mujeres que vayamos construyendo paz, que vayamos sensibilizándonos para también de alguna manera reconstruir el tejido social, buscar que haya menos problemática que puedan afectar a las familias de Ciudad Fernández.